El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Bien, abrimos el segundo capítulo de la información agropecuaria. Lo decíamos, la idea es una entrevista extensa con Ricardo Stewart para tratar de aclarar punto por punto y sector por sector. Empezamos con la lana del bloque anterior, con la carne ovina, ahora vamos a hablar con la ganadería y vamos a hablar de negocio inmobiliario. Está lindo para... ¿Usted está comprando campo o no? No, no, en este momento no. ¿Está para arrendar? ¿Vende? ¿Está para arrendar? Dice que cuando todo el mundo está comprando uno tiene que vender, ¿verdad? Y cuando todo el mundo vende uno tiene que comprar. Está bien. ¿Cómo han subido algunos sectores? Se están manteniendo sobre todo, pero... Hay interés. Lo importante es que hay interés. Hay interés por ganadería, por agricultura, por forestación, en fin. Vamos a hablar con Ricardo Stewart. Volviendo a la parte de ganadera, carnes, eso sí, creo que va a ser un muy buen año. A pesar de la pandemia, el mundo se ha organizado de tal manera de que la carne es un elemento que se va a consumir y, bueno, el Uruguay está muy armadito para eso. A pesar de que venimos de unos momentos climatológicos no muy buenos, como fue de hace tiempo atrás, una primavera, un verano y un otoño no muy buenos, parecía que se arreglaba, volvió a decaer un poquito el nivel de pasturas. Hay un atraso a nivel de ganado gordo, hay menos ganado gordo de lo que debería haber por los números de icose. O sea, los ganados están, no están preparados, ¿no? Vemos que hay de nuevo una tendencia a encerrar en los corrales, donde a pesar del precio de los granos estarían dando los números para que se hagan los encierros y poder estar vendiendo bien esos ganados. O sea, a nivel ganadero, bueno, a pesar de que faltó un poquito de agua, la gente está entusiasmada, está apostando, está reponiendo, se está embarcando bastante ganado gordo todos los meses. O sea, que esa gente va a tener que reponer. O sea, estamos de cara a lo que es la producción de terneros, que bueno, ahí también hay dos monedas, o sea, dos caras, como bien dice, donde hay gente que va a apostar un poquito al entero, al ternero entero, para la exportación. Creemos que la exportación va a actuar, quizá con niveles un poquito por debajo de otros años, pero sirve ponerle un piso al valor y la gente está preparándose en cuanto a pastura para darle lugar a todas esas terneradas. ¿Qué rol le está jugando la industria priorifica? Porque indudablemente hay valores que... La industria, bueno, vemos en algunos números que hay industrias que a nivel regional han ganado mucha plata, hay otras que están un poquito más débiles, ni que hablar que la pandemia afectó de alguna manera u otra, pero en términos generales están retomando la actividad dentro de la oferta, están tratando de retomar la actividad con volumen. Como decimos, no hay todo el volumen de que quisiéramos en este momento, pero bueno, a nivel de corrales, a nivel de ganado de campo, vienen saliendo las faenas y con volúmenes bastante importantes. Y para conjugar todo lo que está pasando con el sector y este buen momento, también tiene que ver con el negocio inmobiliario. Si uno se pone a pensar, está bueno con invertir y dice, che, qué bien que está la cosa, hay que comprar. Bueno, ese es un concepto que lo venimos transmitiendo ya desde mediados del año pasado, donde entendíamos de que el nivel de precio de campo estaba en un piso. Si bien en el principio del año pasado no había un gran número de operaciones, empezabas a haber cierto interés. A todo nivel, se habló mucho de los argentinos, pero yo te diría que los movimientos vinieron de local, de gente local, ¿no? Donde empezó a haber... ¿Consorcios que ya están trabajando? Sí, no solo consorcios, sino que gente que tenía sus ahorros o en algún momento tuvo campo, vendió. Y bueno, se vio que los valores de campo estaban por debajo de los años anteriores. Las colocaciones afuera no dan nada, como que no había mucho negocio para los capitales. Además, en algunos lados te cobraban por tener la plata. No había rentabilidad. En eso se vio que la tierra podía tener, capitalizar valor, más allá de una renta, que siempre se habló del campo que tiene una renta baja, entre un 2 y un 3%. Nos está pasando gente que quiere invertir en algún campo para arrendarlo. Y eso te da, ya te digo, una renta entre 2 y 3%, no mucho más. Ahora la agricultura empezó a jugar un papel un poquito mejor en cuanto a valorizar algunos campos más agrícolas. Que, bueno, los ganaderos mantienen su valor, han habido operaciones, ya te digo, de gente local, algún argentino también, gente que ya estaba acá. Y creemos que se va a mantener un nivel de inversión que para mí, de a poquito, van a ir subiendo algunos campos, no todos. Hay campos ganaderos con índices medio bajos, donde el argentino no los conoce, no los tiene como campos para trabajar, entonces yo creo que esos campos van a mantener un valor de acuerdo a la renta que tengan. Pero bueno, yo creo que hay movimiento, estamos con el escritorio, por lo menos, tiene una cartera de campos a la venta, estamos revisando, se han hecho algunas operaciones, y bueno, entendemos que la cosa viene por ahí. Uno tiene la sensación también que la agricultura dejó de extenderse como en un principio de año pasado, todo aquel boom de ir a zonas que no eran directamente agrícolas, y eso está, el ganaterreno también, la ganadería, ¿no? Eso pasó y fue así, donde se plantó soja, donde lugares que no eran aptos se plantaba porque valía mucho, y bueno, se había tomado mucho lo que era la zona núcleo, ¿no? Bueno, el tiempo enseñó de que no se puede plantar en cualquier lado, no solo por el tipo de campo, sino que por las distancias donde todo influye. Pero después que la soja pasó a valores de 280, 300 dólares, bueno, esos campos quedaron para la ganadería, donde están produciendo muy bien, y lo que teníamos un poquito la duda, si con esta nueva alza de precios, tocando los 500 dólares, no había intenciones de volver a plantar en zonas, yo te diría de que no, la gente fue aprendiendo. Puede ser que algún propietario de campo lo haga en un sistema de rotación, que entiendo que es válido y es bueno, es buenísimo, donde vos haces una soja y después haces pasturas, facilita mucho, ahorrás mucho material. Un esquema tipo lo que hace la gente con el arroz, donde se hacen pasturas muy buenas, baratas, en una rotación con el arroz. Yo creo que la mano viene por ahí, ¿no? Bien, el agradecimiento entonces a Ricardo Stigwell por esta deferencia que tuvo en aclarar algunos temas y sobre todo analizar algunos temas que tienen que ver con el sector. Enseguida la pausa, papelito en mano, que ustedes ya se lo hacen, aparte anduvo bastante ágil en la radio esta semana, vamos a estar hablando justamente de lo que va a suceder con este Uruguay sin ciclista y sin geneteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!